Vamos a continuar con nuestro siguiente tema de estudio en este mismo tema de límites, otro problema más que se relaciona con el concepto de límite, y este es el tema de la velocidad instantánea. Veamos de qué trata. Vamos a considerar nosotros ahora el problema que consiste en definir la velocidad instantánea de un objeto que se mueva a lo largo de una línea recta. A este tipo de movimiento se le conoce o se le denomina movimiento rectilíneo. Nosotros en este momento sabemos cómo calcular la velocidad media de un objeto durante un intervalo de tiempo, y esta expresión se calcula la velocidad media mediante esta fórmula. La velocidad media es igual a la distancia sobre el tiempo, donde obviamente la distancia es la distancia total recorrida, y t es el tiempo en el que recorrió esa distancia. Esa es la forma en que nosotros calculamos la velocidad media. Pero no olvides el tema original, es calcular la velocidad instantánea, más no la velocidad media. Para explicarte esto de la velocidad instantánea, vamos a considerar que tenemos una ciudad A, y que vamos a viajar a una ciudad B, y vamos a viajar mediante un automóvil. El automóvil se va a desplazar de la ciudad A a la ciudad B. Ahora, la ciudad A, vamos a decir que salimos a las 2, por ejemplo, de la tarde, y que llegamos a la ciudad B a las 3 de la tarde. Bueno, a las 5, para hacer un intervalo más grande. Llegamos a las 5 de la tarde, y vamos a pensar que la distancia que hay entre la ciudad B y la ciudad A, esa distancia es de 180 kilómetros. Entonces, por ejemplo, si yo te dije que salimos de las 2 de la tarde a la ciudad A, viajamos a lo largo de toda esta carretera recta, y llegamos a la ciudad B a las 5 de la tarde, y la distancia entre las dos ciudades es de 180 kilómetros, eso quiere decir que la velocidad media de nuestro automóvil podríamos calcularla como distancia sobre tiempo, donde la distancia son 180 kilómetros, y el tiempo que nos tomó llegar fueron 3 horas, porque de las 2 a las 5 son 3 horas. Entonces, esto sería igual a tener 60 kilómetros por hora. Pero, eso sería si nos dieran lo que es la velocidad, nos pidieran la velocidad media, pero el objetivo consiste en la velocidad instantánea, o sea, la velocidad en un determinado intervalo de tiempo, o en un determinado tiempo. Por ejemplo, yo quisiera pedirte la velocidad que llevaba nuestra automóvil a las 3 y media de la tarde, es decir, en un punto intermedio de esta distancia. Si tú con la velocidad media solo dispones de ese dato, realmente no puedes darme mucha información, porque tú sabes que si el automóvil se hubiera desplazado de una manera constante, a una velocidad de 60 kilómetros por hora, sin problemas hubiera llegado de su destino de la ciudad A a la ciudad B en esas 3 horas. Pero, tú sabes que no siempre vas a ir manejando la misma velocidad, en ocasiones vas a aumentar tu velocidad, la vas a disminuir, o inclusive puede que te llegues a detener. Por lo cual, la velocidad media no te da información acerca de la velocidad que tenía nuestro automóvil a las 3 y media de la tarde. Para poder calcular la velocidad instantánea, o poder saber qué velocidad lleva nuestro objeto a las 3 y media de la tarde en nuestro automóvil, qué velocidad lleva, necesitamos un dato adicional. ¿Qué dato adicional? Pues la posición que tenía nuestro automóvil a las 3 y media de la tarde, o sea, dónde se encontraba. Para esto, vamos a pensar que como partimos de la ciudad A, ya fuimos avanzando, fuimos avanzando, avanzamos, avanzamos, y ya llegamos y estamos a 90 kilómetros de distancia de la ciudad A, o sea, que ya recorrimos 90 kilómetros a las 3 y media de la tarde. Y que 5 minutos después, a las 3 y media de la tarde, resulta que ya no estamos a 90 kilómetros de la ciudad A, ya estamos un poco más lejos, a 95 kilómetros, quiere decir que recorrimos otros 5 kilómetros en un intervalo de 5 minutos. Entonces, si tú calcularas la velocidad media con esos datos, podrías decir lo siguiente, otra vez distancia sobre tiempo, pero esta vez la distancia recorrida serían 5 kilómetros. Y para dar nuestra velocidad en kilómetros por hora, el intervalo de tiempo no debemos manejarlo en minutos, sino en horas. El intervalo de tiempo, o sea, el tiempo en que recorrimos esos 5 kilómetros fueron 5 minutos. En intervalo de hora, ¿cuántos serían esos 5 minutos? Es un doceavo de hora, ¿no? Porque 5 por 12 son 60 minutos. Entonces, 5 minutos, vamos a poner aquí, es igual a un doceavo de hora. Entonces, aquí podemos poner esto entre un doceavo de hora. Lo que equivaldría a 60 kilómetros por hora. Y podríamos decir, ah, parece que la velocidad media volvió a dar 60 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad instantánea a las 3 y media era 60 kilómetros por hora. Pero no, porque aún 5 minutos pueden pasar muchas cosas con nuestro automóvil. Puede que en los primeros 2 minutos llevamos 60 kilómetros y después se me ocurrió avanzar un poco más lento y luego un poco más rápido o aceleré, etc. 5 minutos pueden pasar todavía muchas cosas cuando estamos manejando. Pero, ¿y si en lugar de haber tomado un intervalo de 5 minutos, hubiera tomado un intervalo de 1 minuto? ¿Tú crees que la velocidad media, o sea, digamos, la velocidad en 5 minutos varía mucho? Pero si en lugar de considerar un intervalo de 5 minutos, considero un intervalo de 2 minutos, la velocidad puede que ya no varía tanto en 2 minutos como lo pudiera ser en 5. Entonces, siguiendo esta lógica, podrías decir, bueno, entonces mejor en lugar de considerar de 3 y media a 3.32, ahora considero de 3 y media a 3.31, un intervalo de tiempo todavía más pequeño. Entonces, ahí la velocidad tiene que variar todavía menos. Y todavía si cortas más el intervalo, por ejemplo, de 3 y media a 3.31, por ejemplo, en un minuto, ya varía muchísimo menos. Y así sucesivamente. Esa es la idea, si tú te das cuenta, intuitiva del límite. Porque nos vamos acercando cada vez más y más y más a 3 y media, pero no la tocamos. Por ejemplo, podemos ir a 3 y media con 5 segundos y no la estamos tocando ese punto. Es la misma idea del límite. Entonces, parece ser que entre un intervalo de tiempo más pequeño tome, la velocidad media se convierte en la velocidad instantánea cuando se considera un intervalo de tiempo demasiado pequeño. Y eso es lo que nos interesaba, la velocidad instantánea. Por eso, para que tú tengas una idea más clara, te voy a mostrar este ejemplo. Dice, supongamos que se deja caer una pelota desde una altura de 450 metros arriba del suelo. Determine la velocidad de la pelota después de 5 segundos y considere SDT igual a 4.9 por T cuadrada. ¿Qué significa esta SDT? Bueno, SDT significa una función de posición. ¿Qué es una función de posición? Es la función que te va a dar la posición de tu objeto en cualquier instante del tiempo. En este caso, la pelota. Esta es la función que modela la posición de la pelota en cualquier instante del tiempo. No te preocupes por ahora de cómo se obtiene esta función de posición, puesto que necesitas conocimientos un poquito más avanzados de lo que es física para que así pudieras determinar esta función de posición. Por ahora, nos darán este dato de la posición de nuestro objeto. Por lo cual, para calcular la velocidad instantánea, o sea, la velocidad que lleva la pelota a los 5 segundos, lo que nos conviene es utilizar la velocidad media como una aproximación. Pero para utilizar la formulita de la velocidad media, tú necesitas conocer la distancia que se recorrió y un tiempo en el cual se recorrió esa distancia. Pero como tenemos el dato de la función de posición, entonces yo podría decir, bueno, voy a saber, voy a averiguar cuánto había avanzado mi pelota a los 5 segundos, es decir, 4.9 por 5 segundos al cuadrado. Y después voy a considerar un intervalo de tiempo. Por ejemplo, cuánto avanzaría mi objeto a los 6 segundos. Y esto quedaría como 4.9 por 6 segundos al cuadrado, de esta manera. Entonces, si yo aplico la distancia recorrida, yo haría lo siguiente. Yo sé que a los 5 segundos voy a tener una posición determinada, pero un segundo después esta posición tuvo que haber cambiado. Pero si hago la diferencia entre estas dos posiciones, voy a obtener la distancia que recorrí. Por ejemplo, esto nos quedaría así entonces, como S evaluada en 6 menos S evaluada en 5. Esto es, qué posición tenías a los 6 segundos y qué posición tenías a los 5 segundos. Si tú restas estas dos posiciones, que vas a obtener la distancia que se recorrió. ¿Y en qué intervalo de tiempo lo hiciste? Pues lo hice en un segundo, porque sería 6 menos 5. Es un segundo el que estoy considerando desde 5 hacia 6. Entonces, al hacer esto nos quedaría 4.9 por 6 al cuadrado, menos 4.9 por 5 al cuadrado. Todo esto sobre 1. Si metes todo esto a tu calculadora, te va a dar como respuesta 53.90. Esta es la velocidad, en este caso sería metros por segundo. Vamos a considerarlo, porque aquí testando los datos, observa, segundos y metros. Por eso la velocidad varía metros por segundo. Quiere decir que esta era mi velocidad aproximadamente, esa era mi velocidad media en el intervalo de tiempo de un segundo. Que como es un intervalo pequeño, podríamos pensar que esta es la velocidad instantánea del objeto a los 5 segundos. O sea, la velocidad que lleva exactamente a los 5 segundos. Pero para que tú mejores todavía más esta aproximación, observa aquí en tu tablita, como creo intervalos de tiempo más cercanos al 5. O sea, en lugar de tomar 6 segundos, que era un segundo de diferencia, ¿qué pasaría si solo tomo .1 segundos? Por eso es el intervalo de 5 a 5.1. O a un intervalo todavía más pequeño, 5 a 5.05, 5 a 5.01. Observa como los números que están a la derecha se van aproximando cada vez más al número 5, pero nunca lo tocan. Es decir, el 5 va a ser nuestro número A de la idea intuitiva del límite. Nos acercamos cada vez más a ese número A, pero nunca lo tocamos. Y observa que entre más pequeños hacemos el intervalo de tiempo, nuestra velocidad va dándonos un valor, la velocidad media. O sea, la velocidad media con esta formulita se fue calculando con estos intervalos de tiempo y nos fue dando esta aproximación. Date cuenta que se va aproximando a qué valor, a 49 metros por segundo. Como se va aproximando a esa velocidad, nuestra velocidad media, conforme el intervalo se hacía cada vez más y más pequeño, podemos decir que la velocidad ya la instantánea a los 5 segundos de nuestra pelota era de 49 metros por segundo. Esa es la idea que nosotros podemos tener. Entonces, la velocidad media, cuando consideramos un intervalo de tiempo tan tan pequeño, si observamos un patrón que la velocidad media se empieza a aproximar a una velocidad determinada conforme nuestro intervalo de tiempo se hace más pequeño, entonces la velocidad media ya se puede considerar como la velocidad instantánea en ese momento, en este caso 5 segundos. Con esto, pues tenemos una segunda definición, que si una partícula se mueve según la recta coordenada L, de manera que su coordenada en el tiempo t es s de t, entonces la velocidad instantánea de nuestra partícula en el tiempo va a estar dada por un límite. ¿Por qué cumplió otra vez la idea intuitiva del límite que hacía la recta tangente? ¿Qué es s de t menos s de a? Recuerda que esa es la función de posición. Entonces aquí te van a pedir, por ejemplo, a la velocidad instantánea, por ejemplo, a los 5 segundos, como nuestro problema en este punto, pero tú vas a tener que crear un nuevo intervalo de tiempo. O sea, esta s de t que tú estás viendo aquí, es la que se fue poniendo aquí como 6, 5.1, 5.05, etc. Hay que evaluar la posición en esos segundos, para que se le evalúe la posición en esos segundos y restarle la posición al segundo de interés, te va a dar la distancia que se recorrió, una distancia recorrida. Y t menos a, pues el tiempo en que se recorrió esa distancia, para así que la velocidad media, debido a que va a ser un intervalo de tiempo muy pequeño, sea la velocidad instantánea en ese segundo que nos interesa. ¿Cómo podemos saber que va a ser un intervalo de tiempo muy pequeño? Por esto que está aquí, t tiende a, o sea, este número que está aquí a la derecha, se acercó cada vez más al número a. Y esa, podemos ver que la velocidad instantánea también viene dada por la estructura o la idea de un límite.